Yo tengo una burra muy orejona que tiene la rienda y es muy amachona y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú y cuando se amacha sacó la pistola y si no camino le pico la cola y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú en las dos orejas tiene garrapatas y tiene fanetes en las cuatro patas y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú Yo tengo una burra muy orejona que tiene la rienda y es muy amachona y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú y a veces rebusca igualito que tú que cuando se amacha sacó la pistola y si no camino le pico la cola y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú en las dos orejas tiene garrapatas y tiene fanetes en las cuatro patas y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú y tiene la misma mirada que tú y a veces rebusca igualito que tú